No te puedes perder la gran final de La Voz, porque el escenario se llenará de música gracias a la construcción de talento entre María José y Moenia. No se pueden perder La Voz, porque estaré cantando con mis amigos de Moenia, no importa que el sol se muera, no se lo pierdan por Azteca 1. Recuerda, 7.30 de la noche, por Azteca 1, la casa de la música.